Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido previas a este gran premio de China que ya mañana tendremos todo el contenido que podamos del paddock de Shanghái ya mañana se verán los monoplazas, ya mañana están los pilotos atendiendo a los medios así que mañana comienza toda la acción que recordemos que este fin de semana va a ser al sprint por lo que el viernes tendremos ya una clasificación todos los temas que os vamos a tratar en este vídeo van a estar detallados en la descripción del mismo y vamos a dar comienzo con el equipo Aston Martin y es que ha hablado Tom Makulog en la previa a este fin de semana y en esta previa a este fin de semana, bueno, pues ha hablado de cosas bastante interesantes con respecto al fin de semana de China y ahora os las explicamos porque creo que no solo para Aston Martin nos sirve también explicar los que ha hablado Tom Makulog que por cierto, director de rendimiento de Aston Martin, por si no lo sabíais aunque hablamos muchas ocasiones sobre él, pero lo primero que se ha pronunciado es sobre la noticia importante que ha ocurrido en el entorno de Aston Martin esta semana que no es más ni menos que la de la renovación de Fernando Alonso por supuesto eso que se anunció el jueves pasado pues ha sido la noticia más importante que ha tenido Aston Martin en esta semana y que después de ello han venido otras noticias ha habido entrevista por parte de Ondas, ha hablado bastante también al respecto sobre ellos pero lo importante era esa renovación de Fernando Alonso ya sabemos que el piloto asturiano ha renovado hasta 2026 como mínimo porque ya os hemos dicho que existe en su contrato esa opción de extenderlo un año más pero bueno, Alonso continuará ligado a Aston Martin hasta el próximo reglamento en uno de sus contratos más largos, él mismo lo ha dicho que es que va a ser el contrato más largo y es que desde 2023, que fue su primer año, hasta 2026 pues desde luego que es que habrían pasado ya cuatro temporadas con esa posibilidad de la quinta en 2027 desde luego que es uno de los contratos, él ya lo habla también porque se ha comprometido cuando ya tampoco esté en Fórmula 1 o con un rol en la dirección pero es que es uno de los contratos más largos que ha firmado ya de por sí como piloto entonces ha hablado acerca de esto Tom Masculoch por supuesto que es la noticia más importante y ha agradecido mucho lo que ha estado haciendo Fernando Alonso desde su llegada en Silverstone por cierto, y hablando de su llegada a Silverstone Tom Masculoch es una de esas personas que allá por febrero de 2023 cuando llevábamos, nada, unas semanas que ya se estaría trabajando en las nuevas fábricas los nuevos pilotos, es decir, Alonso llegó la segunda semana de enero de 2023 empezó ya a trabajar con el equipo Aston Martin es decir, que ya en las primeras semanas de febrero había trabajado poco con ellos y ya aún así Tom Masculoch salieron unas palabras suyas en una entrevista en las cuales había quedado impresionado por Fernando Alonso y lo que ha hablado en esta ocasión habla de que es espectacular, de que es impresionante de que es genial que vayan a seguir trabajando junto a él hasta 2026 y habla de la aportación que ha sido capaz de hacer Fernando Alonso la cual llega a describir como invaluable ha llegado a comentar al final, esto lo han dicho en muchas ocasiones dentro del equipo Aston Martin el hecho de todo lo que ha aportado no sólo lo que vemos es decir, no es sólo los resultados no es sólo lo que vemos en pista no es sólo que sea el piloto que más rendimiento le saca su monoplaza sino que, hablando acerca de esa aportación que es capaz de hacer Fernando Alonso nos ha comentado en varias ocasiones del hecho de cómo ha hecho el grupo cómo ha hecho crecer a ese grupo mejorar por exigirles el máximo pero que también sea aportando su experiencia es el piloto, eso lo decimos siempre con más experiencia de la historia de la Fórmula 1 no por nada más que no sea porque es que sea el piloto con más carreras con más temporadas disputadas y con una carrera ya más longeva va a ser uno de los pilotos más adultos que hayan corrido en la Fórmula 1 es más desde el 75 no hay un piloto que corra con 45 años esa edad va a tener Fernando Alonso cuando termine 2026 desde luego que en este sentido es un piloto con la mayor de las experiencias posible y ha aportado muchísimo crecimiento a Aston Martin así que eso es lo que le agradecen es una noticia realmente emocionante saber que trabajaremos junto a Fernando durante al menos algunas temporadas más y hasta la próxima era de regulaciones a principios de 2026 desde su llegada su habilidad y experiencia han demostrado ser invaluables en nuestra búsqueda de luchar por en delante sigue siendo uno de los pilotos más rápidos de la parrilla y todavía está en la cima de su juego sé que hablo en nombre de todos los equipos al decir que estamos encantados de continuar nuestro viaje juntos más allá de ahí nos vamos a ir ya a lo que ha hablado acerca de este Gran Premio de China que me ha parecido bastante interesante lo primero que va a comentar y es que ha hablado al respecto sobre algo que es crucial para este fin de semana un factor que hay que tener desde luego muy en cuenta que es ya sabemos que el Gran Premio de China tiene una serie de complicaciones este fin de semana que los propios equipos y pilotos ya han destacado y temen incluso por el hecho de ser un formato al sprint y ser un circuito que podríamos considerar nuevo entre comillas digamos esto de nuevo pero para estos coches es completamente nuevo y van a ciegas los equipos siendo un formato al sprint lo importantísimo lo más crucial es conseguir sentirse cómodo cuanto antes con el coche y con una buena configuración porque si fallas lo vas a lastrar todo el fin de semana aunque hoy en día se pueda cambiar la configuración para la carrera porque hay un nuevo Parferme que se hará después de la carrera del sprint sí pero no tienes tiempo para probar tampoco esa nueva configuración entonces vas a ir a ciegas haciendo los cambios que crees que tienes que hacer pero sigues yendo como digo a ciegas entonces si crucial eso es lo más importante puede darse el caso incluso que un Red Bull digamos más Stappen falle con su configuración y lo vea lastrado durante todo el fin de semana no sería lo lógico pero que nos pongamos en ese sentido que es al final el factor más importante clavar la configuración y sentirse cómodo desde el primer momento eso ya lo sabemos y eso ya os lo hemos estado comentando aquí en el canal entonces porque me parece interesante también lo que ha dicho más allá de ahí lo que ha destacado que va a ser crucial para este trazado y esto sería independiente de que sea formato al sprint o que llevemos 5 años sin ir es el hecho de que hay que conseguir sacar esa mejor configuración para poder rendir mejor en las enlazadas de curvas que este circuito se caracteriza mucho por eso ¿a qué me refiero? bueno tenemos un primer sector que después de una recta nos llegamos a la curva 1, 2, 3 y 4 que es una gran curva con cambios incluso de dirección podríamos llegar a considerarla si quisiéramos pero realmente hay como digo cuatro curvas dos a derechas y tres a izquierdas además a partir de la tercera es en bajada y la 1 es en subida llegando con muchísima velocidad y simplemente levantando el pie bajando la bajando velocidad y a eso es a lo que se refiere porque además primero tienes que conseguir entrar bien para no perder tanto tiempo quizá en esa curva pero luego no tienes solo que hacer la curva 1 y 2 de la forma más correcta porque es que la 3 es en bajada es en una frenada más fuerte y es de izquierdas entonces tienes que conseguir hacer la 2 y la 1 por ende de una forma que sea buena idónea para esa curva pero ya pensando también en la curva 3 para entrar bien y salir bien nuevamente porque luego está la curva 4 entonces eso es a lo que se refiere que hay que conseguir identificar cómo sacar el máximo potencial a esas enlazadas no es la única sección que le ocurre después de las 6 nos encontramos una curva 7 8 y 9 que estamos en las mismas tres curvas de altísima velocidad en las cuales especialmente la 7 va a ser crucial trazarla bien para encarar a la 8 porque vas de izquierdas y la 8 cambia rápidamente a las derechas en un cambio muy brusco y luego antes de la recta de DRS más larga que tenemos tenemos otra zona como la del primer sector menos pronunciada pero también ese estilo caracol que es la 11 12 y 13 si ahora mismo no recuerdo mal pero juraría que sí y esas también es importantísimo conseguir trazarlas bien conseguir optimizarlas para luego salir muy bien porque tienes una recta de las más largas de todo el calendario entonces eso es el papel crucial que ha comentado que este fin de semana hay que tener en cuenta y me ha parecido muy interesante no solo para ellos por supuesto sino para todos los equipos para todos nosotros incluso para ver este fin de semana es algo que tenemos que tener en cuenta y con una sesión de entrenamientos libres desde luego que esa sesión de libres 1 que vamos a vivir viernes a las 5 y media horario español va a ser súper importante ya no para quizá para nosotros aquí estaremos viéndolo y os lo contaremos pero especialmente para los equipos las instalaciones y la pista son realmente impresionantes es un circuito técnico y atípico que es divertido de abordar desde el punto de vista de ingeniería hay muchas curvas de muy baja velocidad y muchas curvas secuenciales tienes que encontrar un compromiso en estas secciones como la curva 1 2 y 3 para encontrar el camino más rápido a través de ellas en general proporciona una prueba real para tu coche porque tienes una buena combinación de curvas de baja y alta velocidad es una pista que limita la parte delantera y el neumático delantero izquierdo en particular puede sufrir en las curvas largas como en la curva 1 para finalizar con el tema del equipo Aston Martin vamos a tratar unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa pero que no me parecen tampoco las más apropiadas que ha podido dar Pedro de la Rosa ha hablado acerca de Lance Stroll y le han preguntado en el podcast Formula One Nation que qué aporta en el equipo y por qué al final al final lo que quieren ir a preguntar es por qué siguen al equipo cuando estamos viendo una diferencia tan grande aquí ya lo hemos dicho pero es que lo llevamos diciendo desde el año pasado es el lastre del equipo o sea y no es a malas con Stroll yo en muchas ocasiones os he dicho lo mismo Stroll es un piloto que es capaz de lo mejor se está recordando muchísimo este fin de semana el gran premio de Turquía de 2020 y aquel gran premio que fue complicadísimo y que los pilotos no quieren repetir la misma situación con el asfalto Stroll se marcó la pole quitándose la Checo Pérez es capaz de lo mejor encima comenzó luego aquella carrera y empezó a dominarla y capaz de lo peor después de estar dominando acabó séptimo aquella carrera esa misma carrera siempre os pongo este ejemplo siempre lo suelo decir y viene al pelo para este gran premio de China porque además se está hablando mucho de aquella carrera Stroll es capaz de lo mejor y capaz de lo peor pero todo el mundo sabemos que no es constante y ese es el problema que acaba teniendo un día te hace muy buena carrera y un día te lo hace nefasta y al igual que su punto más alto es buenísimo y es mucho mejor que muchos pilotos de la parrilla su punto medio su punto habitual es muy bajo y a Aston Martin le lastra bastante entonces sabemos y lo hemos comentado aquí en el canal que es que es al final el problema que se tiene que quitar de encima Aston Martin sabemos por qué no se lo quitan no lo voy a decir yo ahora mismo pero existe también un Lawrence Stroll que está dirigiendo el equipo y Lar Cabos por supuesto por ahí todo el mundo sabe perfectamente por qué está Stroll y entendería si Pedro de la Rosa se lo pregunta en esto y tampoco quiere responder o no responde lo que es obvio sería algo lógico y no se le podría achacar pero lo que llega a decir hay en mí un punto en el que de verdad digo para esto es que no puedes decir nada mejor es decir nada a decir esto porque lo que dice es lo siguiente ¿por qué Lance no debería continuar? hay muchas razones para seguir en el equipo con todos en el proyecto que esto es lo que digo hasta aquí bueno vale estaría bien y esa es la razón por la que Fernando decidió quedarse pero aquí está el punto ha tenido dos carreras increíbles en Gieda y en Australia en las que hubo algunos momentos en las que fue más rápido que Fernando aunque terminó detrás de él bueno de hecho en Australia terminó por delante de él ya sabemos con la sanción y demás me es indiferente a Australia Australia no estuvo del todo mal Lance Stroll el problema es Gieda o sea no sé si es consciente Pedro de la Rosa que aparte de quedar décimo en clasificación en Gieda abandonó no es que abandonase por un problema del coche que bueno te pasa obviamente tienes un problema de motor oye no pasa nada no es que abandonase porque otro piloto se lo llevase puesto oye te han dado has tenido un golpe incluso aunque sea culpa tuya bueno es un accidente de carrera no pasa nada fue porque en la vuelta 9 vuelta 9 vuelta 10 aproximadamente colisiona contra el muro sí en uno de los muros más complicados de Gieda pero por qué colisiona con el muro que ya es un error suyo de por sí porque en la vuelta 9 tenía destrozados los neumáticos cuando a Alonso todavía le estaban durando que los cambia a partir de esa vuelta porque sale coche de seguridad pero él estaba diciendo que todavía tenía neumáticos Stroll los llevaba destrozados sin ritmo y perdiendo cada vez más y más y más tiempo contra los de delante sufriendo para mantener su posición con los de detrás y acabó abandonando no sé qué ejemplo entonces pone de Gieda que fue buena carrera pero sinceramente si eso es una es lo que os digo es mejor hasta incluso Turquía 2020 que esta carrera hay justificación que se podría utilizar para defender que Stroll siga sabemos por qué Stroll sigue pero salir a decir que es que no porque es que hizo dos buenas carreras en este sitio en este sitio cuando es que en Gieda encima acabó abandonando por un error claramente suyo y no estaba rindiendo bien no lo veo lo más idóneo incluso ponme Japón antes que Gieda que oye Japón acabas fuera de puntos en una carrera en la que aún saliendo en la posición en la que salía decimos sexto el simulador decía que tenía que haber llegado a puntos fíjate el simulador cómo funciona que Stroll no llegó a puntos cuando les decía que sí y Alonso superó la novena posición que en teoría les decía pero es mejor decir eso y mejor Japón y que hizo muy buenos adelantamientos y que tuvo mala suerte con el tráfico en general a decir una carrera en la que es que ha acabado incluso teniendo que abandonar así que bueno eso es lo que comentaba Pedro de la Rosa que os lo quería también traer por cierto os tenemos que hablar de una noticia bastante rápida y es que Ferrari ya sabe cuándo va a llegar Loic Serra Loic Serra es un ex ingeniero de Mercedes ex director de rendimiento del equipo de Bracley que lo ha dejado este mismo año para marcharse a Ferrari junto a un 7 veces campeón del mundo que el año que viene estará vistiendo de rojo no sabíamos todavía cuánto era el tiempo de Gardening que iba a estar teniendo que pasar y su final ya no está empezando a pasar ese tiempo de Gardening ya no está trabajando con Mercedes y se va a poder incorporar a Ferrari a finales de año es decir ya pensando en entrar directamente casi en enero de 2025 que sería algo que posiblemente veamos que entre en ese 2025 así que bueno era una noticia bastante breve para adelantaros ya todo el tema que vamos a hablar acerca del equipo Ferrari y es que han hablado desde el equipo Red Bull ya os lo hemos contado en el canal que ponen a Ferrari como uno de los favoritos y es que Red Bull tiene cierto temor a que aparezca Graining en este circuito debido al nuevo asfalto debido a temperaturas frías eso puede provocar ese Graining que ya apareció en Australia y que Red Bull no gestiona bien y que al contrario Ferrari lo gestiona de maravilla Ferrari es el mejor equipo gestionando el Graining Red Bull es de los peores incluso gestionándolo aunque aún siendo de los peores le está para ser mínimo segundo equipo cuando aparezca Graining pero esto es algo que ya vimos el año pasado especialmente la carrera en la que apareció ese Graining fue Las Vegas asfalto de calle bueno los circuitos urbanos suelen aparecer de por sí y entonces en Las Vegas asfalto de calle y mucho frío apareció Graining y que pasó que ganó Verstappen por suerte porque la iba a ganar Leclerc pero apareció un coche de seguridad que le juntó de nuevo y le dio la victoria finalmente a Verstappen entonces por ese motivo si hay ese temor a que aparezca Graining desde Red Bull han puesto como favoritos a Ferrari también quizá quitándose un poco ese peso de encima de que ellos tengan que ser los favoritos desde la escudería no creen que sea así esto lo ha comentado Frederick Basser quienes no se da por favoritos y lo que comenta es que el objetivo que tienen que hacer este fin de semana es un resultado sólido como siempre con este formato de fin de semana la preparación de vuelta a la fábrica juega un papel vital y en nuestro caso eso también implicará mejorar la forma en la que gestionamos la vuelta de preparación en la clasificación un área en el que últimamente no hemos sido perfectos con Carlos y Charles curioso me ha parecido también que ponga primero a Carlos pero bueno esto es un simplemente detalle con Carlos y Charles nuestro objetivo es sacar todo el potencial del coche y traer a casa un resultado sólido además de poner bajo presión a nuestros competidores que circuitos ven en Ferrari que de verdad si pueden competir porque bueno ya os hemos hablado de que viene o están diciendo que viene ese Ferrari 2.0 que debería de llegar en Imola que tienen una alta esperanza porque esas actualizaciones que van a introducir en su monoplaza sean suficientes como para poder estar peleando más cerca frente a Red Bull ya no solo en los circuitos en los que se adapten bien pero esa actualización llegará en Imola y tampoco te da la certeza de eso entonces aunque sea por características de circuito ¿dónde podría ganar Ferrari? Carlos Sainz ha explicado esto Carlos Sainz ha dado tres circuitos que dos de ellos son lógicos y uno de ellos no estaría muy lejos así que veremos si de verdad es así creo que seguiremos luchando por la victoria en otros circuitos tal vez en Monza Singapur o Miami estemos en la mezcla cuidado con Miami ahora os lo decimos y hay otras pistas en las que Red Bull tiene un paquete mucho mejor hasta que desarrollemos el coche para ese tipo de pistas estarán entre tres décimas y medio segundo por vuelta por delante así que es hora de agachar la cabeza y tratar de traer un buen paquete para que eso nos ayude en este tipo de pistas así que él no cree que en China vayan a estar como dice hasta que a lo mejor lleguen mejoras que puedan mejorar en ese punto como os decimos ese paquete de Imola hay muchas esperanzas puestas sobre él veremos luego si finalmente cumple esas expectativas o no pero esos son los tres circuitos Monza y Singapur ¿por qué? Singapur ya ganó Carlos el año pasado es un circuito que a Red Bull no se le adapta bien y además se junta que es un circuito urbano en el que puede aparecer llegar a aparecer Groening luego Monza luego Monza más de lo mismo Monza el año pasado es el primer podio que tiene Carlos Sainz logró además conseguir la pole y estuvo peleando frente a Verstappen en este año donde el Ferrari de por sí es más competitivo pues tienen esa esperanza de poder volver a estar ahí porque recordemos os lo hemos dicho siempre que Ferrari tiene el motor más potente Red Bull o mejor dicho Honda tiene el motor más eficiente pero en potencia pura y en un circuito como Monza que necesitas potencia pura es mejor Ferrari por supuesto y luego está Miami que es la siguiente carrera después de China es un circuito también trazado urbano está en un parking en el parking del Hard Rock Stadium de Miami Dolphins pero bueno está en un parking es un trazado donde pasan coches de calle al final se convierte en un circuito por lo menos en asfalto urbano y podría provocar la aparición de ese Groening además Ferrari no se le ha dado mal ni en el 22 ni en el 23 no se le ha dado demasiado mal porque bueno las dos únicas ediciones que se han disputado las ha ganado Red Bull las ha ganado Verstappen en ambas entonces veremos si de verdad en ese gran yo la verdad que no pondría Miami como uno de los circuitos en los que pueden estar ahí en la pelea pondría antes Mónaco por ejemplo pero Carlos dice que sí así que veremos si finalmente este fin de semana pueden estar ahí o hay que esperar alguno de esos tres fines de semana lo que parece claro este año es que Red Bull no va a tener tanta ventaja o sí pero no ¿a qué me refiero? bueno ya de por sí lo que hicieron el año pasado era muy difícil igualarlo porque se juntaron muchas cosas más allá del hecho de más allá del hecho de que tenían un coche ultra dominador se juntó que tampoco mejoraron demasiado los rivales entonces ahí se juntó que acabaron ganando 21 de 22 carreras solo perdiendo aquel gran premio Singapur y Verstappen ganó 19 de 21 carreras de las que había ganado su equipo ya era muy difícil esto igualarlo porque por muy bien que lo hicieras lo lógico es que en invierno te recortasen aunque fuera mínimamente y lo hemos visto con un Ferrari que parece que puede estar en esa pelea en algunos circuitos y por ese mismo motivo al ser tan difícil repetirlo porque es que los números que hicieron el año pasado si los repites es una absoluta locura ya es una locura hacerlo un año imagínate repetirlos entonces no parecía que fueran a poder repetirlos era por lo menos también la esperanza que teníamos y Verstappen también dice que después de ya estas cuatro primeras carreras no cree que vayan a poder ganar todas las carreras será Ferrari quien se los arrebate quizá pueda aparecer algún otro equipo dependiendo del circuito especialmente sobre todo Ferrari el rival que van a tener en determinados circuitos que los ha especificado Carlos los que creen ellos desde la escudería pero Verstappen tiene también eso claro que no va a poder volver a repetir esas 19 victorias que logró el año pasado seguro que llegarán diseños de pista que serán peores para nosotros pero por el momento simplemente intentamos seguir trabajando intentamos seguir mejorando nuestro coche intentamos aprender más porque todavía estamos al inicio de la temporada y estoy seguro de que podemos hacerlo aún mejor simplemente para poneros en contexto Verstappen logró el año pasado 19 victorias el récord de victorias en un único año por supuesto esto es más posible superarlo ¿cuántas más carreras hay? eso desde luego pero el récord lo tenía Verstappen el año anterior con 15 que es que antes de ese récord de Verstappen lo tenían Vettel y Schumacher empatados con 13 13 ya era una locura lo superó Verstappen con 15 y lo volvió a superar con 16 con 19 perdonad yo creo que esas 15 victorias que logró en 2022 sí que se puede llegar a dar pero creo y espero que no tantas como se dio el año pasado aún así y finalizamos con el tema de Ferrari pero nos tenemos que ir a mercado de fichajes y nos tenemos que ir a hablar para acabar acerca de Carlos Sainz bastante interesante lo que ha hablado el piloto madrileño porque le han preguntado también al respecto sobre su futuro y ha respondido a algo que creo que tiene bastante razón y que aquí os hemos estado comentando y es que desgraciadamente porque es una desgracia realmente para esto pero bueno es la situación real no depende todo de él ese es el punto y esto os lo hemos dicho desde el principio del mercado de fichajes con respecto a Carlos Sainz Carlos Sainz tenía cuatro opciones ahora podemos decir que tiene tres tres que estén sonando más porque a ver si él se quiere ir se ha hablado recientemente he oído mucha gente hablar acerca de Williams si él se quiere ir a Williams va a tener el contrato sobre la mesa de Williams si él se quiere ir a Haas va a tener el contrato de Haas eso no hay ninguna duda si él se quiere ir al PIN que ya ha estado en Enstone se puede marchar al PIN pero hablamos de cuatro ofertas o cuatro opciones que de verdad parecen que están sobre la mesa ¿qué opciones eran? en orden del mundial de constructores eran Red Bull Mercedes Aston Martin y Audi la de Aston ya la suprimimos porque ha renovado Alonso y porque Stroll no va a salir fijaros lo que os hemos contado al principio del vídeo entonces ya hay tres que son Mercedes que es Red Bull y que es Audi de estas tres realmente solo depende de el una que es Audi pero Audi es el peor equipo ahora mismo que veremos 2026 que quizá dan la campanada pero yo sigo insistiendo en el que en el 26 lo lógico es que Audi no esté peleando salvo que sorpresa mayúscula salvo que tengan algún chivatazo quizá del motor que recordemos que es reglamento de motores y es lo más importante y Audi va a hacer sus propios motores y puedan volar pero si no se da ese caso Audi no va a estar peleando en el 26 pero ni en el 26 ni en el 27 ni probablemente en el 28 en el 29 con suerte estarán cerca de poder ser competitivos al más alto nivel entonces por ese motivo es por el que Carlos no quiere ir a Audi de primeras quizá vas a ciertas y oye te coronas pero es complicado y es por eso por lo que hasta la opción de Audi dependes de otros ¿por qué? porque luego están las otras dos opciones en Red Bull dependes de que o Verstappen o Checo se marchen y en Mercedes dependes de que Verstappen no se marche porque Wolf ya ha dicho que está esperando a Verstappen se habla ahora de que ya ha firmado Carlos Sainz quizá ya ha quedado claro que Verstappen no se va a marchar pero ha dependido del futuro de Verstappen también ahí al igual que dependía para ir a Aston Martin de Fernando Alonso siempre en este caso desgraciadamente ha dependido de otro y por ese motivo es por el que hoy en día todavía Carlos no sabe dónde va a pilotar sinceramente por desgracia no tengo ni idea de dónde voy a estar el año que viene es cierto que estamos hablando con muchos equipos solo tengo que centrarme en lo que estoy haciendo demostrarme a mí mismo demostrar a todo el mundo que cuando me dan un coche rápido maximizo lo que me dan y cumplo ha sido un buen comienzo de temporada es cierto que con este coche se puede brillar un poco más con el coche del año pasado he hecho actuaciones parecidas a las de este año pero no se podía brillar creo que también depende de otros de otros equipos de lo que decidan hacer saben que estoy disponible así que a ver qué pasa bueno en este sentido él habla acerca de otros equipos pero ya te digo que claro otros equipos y otros pilotos depende también desgraciadamente Carlos Sainz porque creo que realmente se merece elegir el destino que quiere pero si están esperando a un Verstappen quizá Mercedes pues claro es lógico que estén esperando a un Verstappen y si tienen la opción de Verstappen prefieren a Verstappen y creo que esto es algo que hasta el propio Sainz podría admitir y entender lo último finalizamos con este vídeo tenemos que hablaros también de este mercado de fichajes bueno pues de un piloto que ha estado relacionado con la Fórmula 1 ha corrido en Fórmula 1 y sigue relacionado con ella su objetivo era regresar como fuese posible a la Fórmula 1 parece que cada vez está más lejos y cuanto más tiempo pase fuera de la categoría por supuesto que lo está y parece que ya estar podría estar encaminado a otra categoría estamos hablando de Mick Schumacher sabemos que Schumacher después de ganar la Fórmula 2 tuvo el ascenso a Haas en 2021 estuvo 21-22 en el 23 se quedó sin contrato en ese 23 no hizo nada fue únicamente piloto reserva del equipo Mercedes y en el 24 mientras sigue siendo piloto reserva de Mercedes está siendo piloto en el WEC en Alpino o bueno va a ser porque bueno si ha corrido ya pero bueno que no ha corrido tampoco ni la mitad de las carreras entonces pero ¿por qué está corriendo en el WEC? porque bueno el mundial de resistencia no es una categoría extremadamente exigente en cuanto a citas y puede estar centrado todavía en intentar conseguir ese asiento en Fórmula 1 que ese es su objetivo yo lo veo muy complicado que regrese Schumacher porque tampoco es un piloto yo creo que no era un piloto para echarlo tampoco es un piloto que haya demostrado lo suficiente como para volver entonces siendo esa situación yo creo que es muy complicado que acabe regresando por lo que parece que se está buscando una opción fuera ya del entorno Fórmula 1 ¿a dónde se parece que se va a marchar? según las informaciones podría irse a la IndyCar ¿cómo que a la IndyCar? ¿o por qué a la IndyCar? ¿o con qué equipo? ¿qué es lo más importante? ¿por qué se le ha abierto esta posibilidad? bueno pues recientemente hace una semana aproximadamente se ha anunciado que Prema uno de los equipos de formación uno de los equipos que están en Fórmula 3 y Fórmula 2 van a hacer un equipo de IndyCar a partir de la próxima temporada a partir de 2025 todavía no se sabe alineación de pilotos y ahí es donde podría entrar Schumacher las informaciones que hay es que quieren un piloto local un piloto que ya haya estado en IndyCar y que sepa cómo funciona la categoría para eso les es importante además más siendo un equipo nuevo y otro piloto el cual sea rookie de la categoría y europeo y Schumacher ascendió hasta la Fórmula 1 ganó su título en Fórmula 2 por ejemplo compitiendo en Prema Prema siempre ha tenido muy buena relación con Ferrari que bueno no es equipo de Ferrari pero bueno siempre ha tenido muy buena relación y en general los pilotos hoy en día está Bergman ahí pero bueno en contraposición también está Antonelli en Prema pero Schumacher al final compitió en ese equipo compitió en Prema ascendió hasta la Fórmula 1 y se habla que podría ser uno de los pilotos que están en la lista de Prema para ser ese piloto rookie así que por suerte también habría encontrado otro camino en los monoplazas e iría a correr a la categoría estadounidense así que esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando ya habiendo finalizado este vídeo mañana hay día de medios habrá muchísima información que contaros a lo largo de todo el día y el viernes libres 1 y clasificación para la sprint así que no os perdéis nada suscribiros para no hacerlo nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 chau Gracias por ver el video.